Ayer no ha ido a la prisión, después de cumplir mi condena, hasta la noche que encontré, con la mujer que tanto amé, y entre las lejas del penal, una ofensión me atormentaba, sabiendo yo que me iluminaba, me ríe gracias a esa mujer, y me hace que esta es su casa, con la intención de venderme, o sea yo quemo tu culpa, en la prisión yo pasé, pero a buen grito de un niño, siempre me dio mi contraña, cuando hace mil rodillas, llorando me suplicó. No, no le daño a mi madre, a la mitad no prendía, no le daño a mi madre, no le daño a mi madre, tenga compasión, señor, y yo quería probarte, pero que usted, que muchacho, que tal hermano que de yo, necesito mis corazones, siempre me suplicó, y abrazándome del niño, por el llor de mi dolor. No, no le daño a mi madre, a mi madre, a mi madre, aunque todo el anterecho que yo, por favor, por favor, por favor, no le daño a mi madre, nunca me suplicó, y me suplicó en el mayor y vindole con la pronta, Y me acerque hasta su casa, con la extinción del internet, los daños que fue tu culpa, en la prisión yo maté, y era un buen grito de un niño, que se le dio mi sentencia, cuando se miro en rodillas, llorando me suplicó. Y me acerque hasta su casa, con la extinción del internet, los daños que fue tu culpa, en la prisión yo maté, y me acerque hasta su casa, con la extinción del internet, los daños que fue tu culpa, en la prisión yo maté, y me acerque hasta su casa, con la extinción del internet, los daños que fue tu culpa, en la prisión yo maté, y me acerque hasta su casa, con la extinción del internet, los daños que fue tu culpa, en la prisión yo maté, y me acerque hasta su casa, con la extinción del internet, los daños que fue tu culpa, en la prisión yo maté,